Decisión radical de Hande Ersel para su sobrina enferma Aileen Mavi. Suspendió sus sueños. Bienvenido a mi canal de YouTube de Bajar. Eres un fan Tristes noticias llegaron de parte de Aileen Mavi, la sobrina de 3 años de la bella actriz Hande Ersel, en los últimos meses. Se supo que Aileen Mavi, la hija de 3 años de la hermana mayor de Hande Ersel, Gams Ersel, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Se aseguró que la bella actriz, que prefirió guardar silencio en este proceso, finalmente tomó una decisión radical por su sobrino. Hande Ersel, quien quería irse a Estados Unidos a estudiar actuación de la mano del entrenador de las estrellas de Hollywood Lori Lively, mira qué tipo de movimiento hizo. Ersel, la actriz femenina más seguida en Turquía, también llama la atención con sus acciones. Hande Ersel, quien se prepara para regresar a los platós, atendió recientemente una invitación y dijo que estaba evaluando los escenarios. La actriz afirmó que suspendió su actuación. Educación en USA debido a los problemas de salud de su sobrina Aileen Mavi. Ersel, quien es el entrenador de actores famosos como Kivans Tatlitug y Kagata y Ulusoy y planea recibir capacitación sobre actuación avanzada y desarrollo personal de Lori Lively, dijo, tenía la intención de actuar en los Estados Unidos, pero lo pospuse debido a algunas condiciones de salud. Por otro lado, el fenómeno de Hande Ersel hace poco tiempo, llegó una triste noticia de Aileen Mavi, la hija de tres años de su hermana mayor Gams Ersel. Se inició el tratamiento de Aileen Mavi, a quien en el hospital al que acudieron le detectaron cáncer debido a la hinchazón en el estómago. Hande Ersel, quien tuvo un proceso difícil, rompió el silencio sobre el estado de salud de su sobrino. Todo va bien, Hande Ersel, a quien se vio salir corriendo de un lugar, respondió a las preguntas de sus reporteros sobre el proceso de tratamiento de Mavi, todo va bien, espero que vaya aún mejor. Así que gracias. No es el momento adecuado, créanme, otro tiempo. Diciendo que respondería preguntas en un momento más apropiado, el actor subió rápidamente a su vehículo y se alejó. Estaba en el programa se afirmó que la sobrina de tres años de Hande Ersel, Aileen Mavi, fue tratada por cáncer. Harto, uno de los comentaristas del programa es y no cuento, dijo. Ellos van al hospital en marzo por la hinchazón en el estómago y lamentablemente están comenzando a recibir tratamiento contra el cáncer. Había usado las expresiones Gams Ersel hizo declaraciones sobre la noticia en la prensa desde su cuenta de la red social Instagram. Gams Ersel usó las siguientes expresiones, aquellos que se preguntan por nosotros, somos buenos y estamos tratando de ser buenos. Hace dos semanas iniciamos un proceso de tratamiento para nuestra hija Mavi. Superamos este shock y estamos haciendo todo lo posible para aceptarlo y aprovechar al máximo el proceso. El azul también está bien. Había hecho una declaración. Gracias por ver el vídeo hasta el final.